De Boncito Ruiz, la escala de Johansson de LOL, el Oliveratón de los Blitzcrank, puede realizar la jugada que signifique la victoria para su equipo y 3.000 puntos de elo. Pero de repente, detecta que ese Warwick es familia de su perro Fluffy que tuvo de pequeño y decide fallar el gancho a posta. ¡Qué gran corazón! ¡Qué humildad! Demuestra que merece ese elo y presidente honorífico de Greenpeace. Sin embargo, Bin Laden, digo Dandón, demuestra que le vale todo para humillar al contrario matando a su perro o Zico sin piedad. Tener sentimientos no da elo. En este momento, los de Riot se preguntan si es seguro jugar junto a este jugador. Decepción y vergüenza. ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi mente? Varias situaciones, una pregunta, varias respuestas. El programa más famoso de la grieta. Bienvenidos a ¿Quién quiere ser flameado? El único programa en el que solo gana el presentador. Así que ¡Fuck you! En esta ocasión vemos como un Shaco con apenas 200 de vidas se planta frente a un Zilean, el cual le lanza una bomba que está a punto de impactar sobre él. ¿Qué le sucederá a Shaco? Cuando la bomba está a punto de impactar, aparece la copia de Shaco salvándole la vida. Y no contento con eso, al final acaba con la vida de Thresh y escapa airoso. En esta ocasión demostramos una vez más que en League of Legends no hay bugs, y de la nada aparece una bola de nieve que no podemos esquivar. Os adelanto que el que la ha lanzado es un Alistar, que como habéis podido observar, no ha comprado objetos de tanque precisamente. ¿Qué le sucederá a Sejuani? A. Morirá. Está muerto. B. Se salva de forma magistral y sin suerte. C. Alistar pasa de él y va a por Grapes. D. Le pega a la torre y pasa del resto. En el momento en el que Alistar llega, antes de que le dé tiempo a hacer nada, Sejuani salta sobre él, y cuando está a punto de usar su Q, prevé el movimiento del enemigo y flasea, dejando al cazador cazado. En esta ocasión, Nistarok se reinventa y vuelve a sorprendernos con una majestuosa jugada. ¿Qué le sucederá a Sion? A. Nistarok más Sion igual a Pentar. B. Divea él solo y muere. Final inesperado. C. Se apoya un rato en la pared. Tanta carrera cansa. D. Todo es un sueño de resines. ¡Uuuh! ¡Amonitaros! D. ¿Pero dónde vas? D. Pues tío, ahí, donde está la acción. D. ¡Hola a todos! Espero que os haya gustado y quería agradecer a toda la gente que me ha ayudado a hacer los vídeos, y en especial a Bankian por ayudarme con muchas imágenes, intros, etcétera, mil cosas. D. Y también a Coolhunter por la intro de este vídeo y las intros de futuros vídeos. Así que nada más, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!